Después que la federación destine 600 armas para el cuerpo de seguridad pública del municipio de Benito Juárez y con la donación de 12 millones de pesos por un cambio de uso de suelo más el dinero que recibirá el ayuntamiento de Benito Juárez por la parcela 215 serán 25 millones de pesos los que se invertirán en la compra de 200 patrullas para el municipio de Benito Juárez así lo anunció el alcalde Se van a invertir alrededor de 25 millones de pesos en la compra, en la adquisición de estas 200 patrullas Sin embargo, esta acción que urge para la entidad tendrá que esperar al parecer semanas ya que aún no se contempla la fecha de entrega del equipo para los elementos de seguridad pública Por otra parte, la Contraloría en un mes concluirá la auditoría en cuanto a las irregularidades de la administración pasada en la Dirección de Seguridad Pública, donde la presencia de aviadores destaca al igual que se realizarán los cambios en cuanto al personal donde el 80% pertenecerá ahora al operativo y el 20% al administrativo Esto según se implementará para antes de que concluya este año 2008 Con imágenes de Román Ayala Serrano informó para Notivision Alejandro Paredes Borges